¿Buscas convocatorias de investigación? Descubre LatinRE. Hola, hoy te mostraré cómo usar LatinRE para encontrar las mejores convocatorias de investigación en América Latina. LatinRE es una plataforma dedicada a compilar y difundir convocatorias de investigación en diversos campos académicos, específicamente en América Latina, desde becas hasta financiamientos y llamados a publicar. LatinRE lo tiene todo. Para usar LatinRE, lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro navegador, escribir LatinRE y le vamos a dar clic a esta primera opción. Ya dentro de la plataforma nos vamos a ubicar específicamente en esta oportunidad en el botón de convocatorias. Le damos clic y nos encontramos con un buscador en el cual puedes empezar a filtrar por palabras claves, título de la convocatoria, institución, país, revista y también frecuencias. Nosotros te recomendamos empezar por las palabras claves y vamos a hacer este ejemplo tomando la palabra clave de arte y le damos a aplicar. Instantáneamente se arroja las opciones. En esta oportunidad solamente hay una convocatoria para la palabra arte, la cual es de la revista DISERE, con una frecuencia bianual, perteneciente a la institución de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Idealgo. El país es México. El título de la convocatoria es permanente, lo cual es súper importante. Las palabras claves son Humanidades, Ciencias Sociales y Arte. Y la fecha límite es hasta el 31 de diciembre del 2025. También tenemos este enlace que dice ver más. Si le damos clic, nos lleva directamente a la convocatoria y también tiene toda la información necesaria para que tú puedas postularte. Algo importantísimo también es que podemos filtrar por país. Veamos. Supongamos que queremos filtrar por Argentina, le damos a aplicar y vemos todas las convocatorias abiertas. Nosotros te recomendamos también tomar en cuenta la fecha límite. para saber si te puedes postular o aplicar a esta convocatoria. Recuerda revisar la tienda regularmente, ya que las convocatorias se actualizan constantemente. Mantente informado y no dejes pasar las oportunidades que pueden impulsar tu carrera. Y así de fácil es usar la tienda para hallar las convocatorias de tu preferencia. Si este video te fue útil, no olvides suscribirte y dejar tus comentarios. Hasta la próxima.